qué tal amigos y amigas cómo están es un gusto nuevamente poder saludarles a través de este nuevo vídeo pues hoy me encuentro situado acá en lo que es la comunidad de horno de cal quilco pues ya como pueden ustedes apreciar aquí en parte de ya parte anoche pues aquí vamos a recorrer un poco este bonito espacio pues como todos tienen el conocimiento de que año tras año se ha venido dando lo que es la feria de acá de horno de cali y esto es lo que usted puede venir y encontrar acá en estos en estos espacios pues el año pasado estuvo suspendido por motivos de la pandemia pero ya este año ya volvieron a retomar actividades todos estos juegos por acá en estos rumbos vamos a tratar de mostrarles un poquito de lo que acá se se está viviendo y gracias ahí por todos los que ven mis vídeos y saluditos especiales para todos ustedes allá en la unión americana amigos y amigas o donde ustedes estén es un gustazo ahí enorme poder saludarles acá vamos a ver y recorrer a ver qué podemos encontrar pues ahí como ustedes pueden observar ahí a los niños divirtiéndose y acá a las madres ahí cuidando a sus hijos como ustedes pueden apreciar acá vamos a hacer otro recorrido por acá donde está la la orilla pues ahí como pueden ver casi son más juegos infantiles igual por acá al frente pues hay muchas ruedas aquí de de carritos pues para más que todo para los niños pues y gracias ahí amigos y amigas ahí voy a tratar de subirles un vídeo ahí de lo que que sea durante el día pues aquí como pueden apreciar pues estoy lo que es parte noche es así como inician los juegos acá en el en lo que es aldea horno de cal pues esto es lo que lo que viene a alegrar lo que es la la fiesta o feria como se puede llamar este bonito espacio lo puede usted ubicar acá frente al campo de fútbol y pues vamos a recorrer acá a estos espacios aquí pueden ver ustedes estos juegos de tiro blanco y vamos a recorrer por acá otro otro momento pues acá pueden ver otros juegos ahí por ahí y acá tenemos más creo que si yo tiro al blanco de lo que son estos bonitos juegos hay muchos premios como usted puede puede ver ahí bueno amigos y amigas acá al frente ahí andan y entiéndose acá en la que las maquinitas de fútbol pues como les digo casi todavía no hay mucha gente como acostumbra hacerse cada año pues como le digo todo está dando inicio aún y en los meros días creo ya muy pronto pues ahí van a ser presente todas las personas que vienen siempre acá a divertirse en esos lados acá pueden ver las papitas fritas y el pollo pollo frito pollo dorado como ustedes pueden ver todo lo que ustedes puedan observar acá en la en la cámara estoy en parte noche pues ahí ojalá y puedan puedan disfrutar un poco del vídeo aunque no esté tan con tanta claridad pues ahí están los chavos mandando saludos saludos amigos allá para todos los de acá de ornodecal que están en la unión americana vamos a recorrer por acá en estos en esta orilla pues por decirlo así de acá arriba pues ahí pueden ver a los niños y jóvenes ahí divirtiéndose por ahí y acá personas ahí pues disfrutando de la noche vamos a tratar de de llevarles más vídeos de lo que es esta esta bonita fiesta de lo que de lo que siempre hacen a cada año acá y pues escriban ahí en los comentarios qué tal les parece y pues por si igual si se ve si se ve bien o pues no pero igual ahí como todo gusto para que más o menos puedan ustedes disfrutar un poco del vídeo pues ahí pueden apreciar ustedes acá estos juguetitos para para niños y acá igual más más ventas y pues vamos a vamos a ir por acá por la parte de en medio vamos a vamos a recorrer un poquito saludos ahí para mi amigo clisman mazariegos que ahí me había estado pidiendo saluditos hasta en nueva york si no estoy mal pues ahí espero y y pues se escucha los saludos me diga si es así o estoy equivocado pero igual para todos ustedes amigos y amigas en donde quiera de en donde ustedes ven mis vídeos ahí con gran aprecio un fuerte abrazo para todos ustedes y que siempre espero sigo contando con su apoyo y vean mis vídeos pues compartan mis vídeos ahí denle like para yo seguir con esto y acá pueden seguir ustedes apreciando lo que son estos bonitos juegos y todo esto creo que más de alguno y ustedes se extrañan estar por acá divirtiéndose sanamente con estos bonitos juegos es como les estaba comentando por la pandemia casi no se pudo celebrar en algunos otros lados pero ya creo ya se va a estar retomando nuevamente lo que son estos tipos de fiestas por acá pues ya creo ya vamos a tratar de llevarles ahí más vídeos más adelante si dios lo quiere pues vamos a seguir por acá vamos a echar un último recorrido aquí por la parte de abajo pues aquí está lo que como les mencionaba y los trampolines para niños y pues acá más ahí al fondo pueden acá miren ahí están las ricas palomitas para para que ustedes venga a disfrutar ahí con toda la la familia y vamos acá aquí pueden ver ahí a personas ya disfrutando de de ya de lo que es este inicio de de feria o de fiesta de acá de la comunidad de hormonal de calcúlco huehuetenango guatemala como les digo amigos y amigas pues es un gustazo enorme pues ahí vamos acá a echar el último recorrido por acá en la parte de de lo que es de la orillada por acá abajo ya vamos a ir aquí ya en unos momentos a ver qué más podemos encontrar en estos en estos otros lados y pues ahí pueden ver a los niños y vestiéndose sanamente vamos a a ver por acá el fondo de lo que ustedes puedan apreciar en estos bonitos este lado vamos aquí a lo que es al fondo más abajo y pues ahí vamos a tratar de vamos a ir finalizando ya en pocos minutos lo que es este vídeo y pues ahí saludos para todos ustedes amigos y amigas donde quiera que ustedes estén y acá otro bonito espacio donde usted puede ver ventas de de lo que es si no me equivoco tacos y tortas donde usted puede venir a aquí a convivir con su familia en un momento o un rato agradable para para todos ustedes para los que van de paso también y quieran venirse a divertirse un rato y pues bueno amigos y amigas pues esto ha sido todo por hoy y si dios lo permite nos vemos en una próxima oportunidad y hasta pronto y